10 escenas de películas geekas que los han hecho llorar en 10 minutos Ah, ni una jamás No, el dragón, ¿cómo se llama? ¿Cómo entrará a su dragón al final cuando se le da la patilla cuica? No, la primera vez que la vi Yo estaba suficientemente chiquito para que no me dé pena decir que me brotó una lágrima Suficientemente chiquito se tenía 14 años El sensei ha hablado Ya estuvo